Bueno, ha llegado el momento emocionante de mi vida de poder firmar este contrato que me liga a Telesur, que me liga a mis amigos venezolanos, que me liga al presidente Maduro y que por sobre todas las cosas me siento muy, muy amigo del comandante Chávez. Por eso esta firma del contrato que estoy haciendo yo hoy, también la va a hacer Víctor Hugo y vamos a transmitir todo el mundial de Brasil para Telesur, porque así lo hubiese querido el comandante. Y desde acá le digo a los venezolanos y venezolanas y al presidente Maduro que estamos viendo todas las mentiras que están diciendo y creando los imperialistas. Que yo estoy dispuesto a ser un soldado de Venezuela para lo que mande, porque la verdad que estos señores, si se les puede decir señores, ya dan asco. Por eso creo en Venezuela, viva Chávez, viva Maduro, viva Venezuela y aguanten, aguanten porque Venezuela y Maduro y Chávez del cielo nos está acompañando. Un saludo grande y me siento muy orgulloso de defender una patria bolivariana como quería el comandante Chávez. Le mando un beso enorme y nos vemos en el mundial. Y estoy honoradísimo de ser parte del equipo de Telesur.